Estamos acá despidiendo a nuestras niñas, a nuestros niños, una vez más, un año más. Para nosotros la colonia de Miramar es súper importante y nos va a esperar una semana muy intensa, muy linda, con un recuerdo imborrable para todos los hijos y las hijas de los y las judiciales y para seguir haciendo lazos entre los judiciales y las judiciales y en este caso con los hijos y las hijas. Van a estar muy bien, van a estar entretenidos, van a comer muy bien y además van a pasar una semana inolvidable como pocos. Así que la JB una vez más acompañando en esta jornada que es muy importante para todas y para todos. Gracias.